La Casa de la Cultura del municipio de Tejutla, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, conmemoró el Día de la Tierra, un evento que busca crear conciencia en la población de cuidar los recursos naturales. Para que nosotros como seres humanos reconozcamos el valor que tiene nuestro planeta. La contaminación ambiental y los cambios climáticos afectan directamente a todos los países, deteriorando las zonas selváticas, teniendo un impacto negativo sobre el funcionamiento y servicios de los ecosistemas. Y este tipo de eventos es punto clave para que la sociedad en general colabore. La tierra necesita ya no ser erosionada. Para eso necesitamos gente con conciencia, todos, todos, hombres, mujeres, mayores y todos, para que ya no quememos la tierra tanto. Por su parte, las autoridades hacen el llamado a las personas sobre el tema de responsabilidad y cuido con la madre tierra, contribuyendo día a día para evitar los índices de contaminación que están en alto grado. Pues le hacemos un llamado de conciencia a la gente, verdad, que ya no sigamos realizando esa contaminación al agua. Tantas maneras de contaminación que nosotros estamos, pues, haciéndole a nuestra madre tierra. Acabe mencionar que es la tierra donde vivimos, nuestro espacio, nuestro hábitat. Y es bien importante que todas las personas, desde el más chiquito hasta el más grande, deben de tener esa conciencia ambiental. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Telenoticias 21, Selena Alvarado.